Hola buenas a todos, como saben, este video es de preguntas y respuestas, y pues por fin haré un pinche video de esto, ya que cuando hacía un video de este tipo no habían tantas preguntas, pero bueno hoy si se pudo, así que comencemos. Soy de Honduras, si literalmente soy de Centroamérica, el reto de joder a Fontaine Fox y no lo haré, porque me da alta paja, la tercera. Son las hamburguesas, desde niño me han gustado mucho, la segunda comida favorita mía es la pizza, la cuarta y última. Pues no soy de series la verdad, prefiero las películas, aunque si estoy viendo algunas series por ejemplo, Lucifer del universo de DC, y bueno pasemos a las otras preguntas. La primera, porque así quiso Dios la segunda, es la hamburguesa. Eh, no entendí el reto, pero si es decir rumu, no ni de broma voy a decir rumu, la tercera, lo siento pero no entendí bien, la segunda pregunta, pues. Pues de series no sé, de videojuegos, de MC, Dodawar, Doom Eternal, Halo, Call of Duty etc, de películas pues ni idea, ya que no sé cuál podría ser buena película. Che parece, es una buena pregunta, pues la verdad yo diría que si y no, ya que si está roto mi personaje, pero para algunos no, ya que otros ya lo superan en poder, yo diría que está roto ya que tiene mejores acts que Manolo. Sobr, Usanagi entre otros, pero bueno, y lo de Hazañas, bueno yo que había explicado, pero si hay Hazañas en otros canales o en el mío, que los dejaré en la pantalla, bueno no son la gran cosa pero bueno, algo es algo. La primera pregunta, mi idea, la segunda, lo siento, pero no la diré ya que no me quiero doxear todo el nombre, los retos, lamento decirte que no puedo, ya que, no quiero gastar espacio, así lo siento, será para la próxima. No sé quién es, pero si es algo de anime, pues bueno, lo de una nueva serie, Nel Pastel, ya estoy muy sobreexplotado con muchas series. La primera, si creo en Dios, la segunda, lo conocí en un video mío, y desde ahí son pana de LXD, la tercera, tengo 14 años y en julio cumplo los 15, jejeje. Mi nombre real es Daniel, ¿man estás loco o qué? Ella tiene 30 años no jodas. ¿Ante Don Slayer? No, y si me caes bien. Esas son todas las preguntas, muchas gracias por ver el video y si quieren una nueva parte, solo denle like al video y suscríbanse, nos vemos en un próximo video, adiós, cuídense. Adiós, cuídense.